Se canita ambiente ha pasado siendo un chaval, sábado de noche al salir. Con la banda puesta te decía tu mamá, a las dos te quiero ver aquí. Ya, ya te estás guiando más de lo normal, tu colega dice que yo dónde va, tómate la última y después nos vamos. Son la ceguero cuando gritas oh my god, me vas pa' tu casa con el colomón, llegas a la puerta con mucho sigilo. Despacito, tú metes la llave en el agujerito, mira con cuidado sin mover un pelo, y cuando la sacas se te cae al suelo. Despacito, te coja la puerta así con cuidadito, ya la tiene abierta y suena de repente. Hay que echarle aceite. Pasito, pasito, suave, suavecito, vas para tu cuarto poquito a poquito, te quitas la ropa, te pones tirama, cuando te das cuenta, tu madre se está en la cama. ¿Qué carajo hay abierto? A las seis de la mañana. Vamos allá. Un, dos, tres.